La Luz, vemos gran cantidad de policías, resguardo policial en los exteriores de la clínica La Luz, ubicada en la cuadra 11 de la avenida Arequipa, pues al promediar las 7 de la mañana es que ha llegado el exmandatario, según ha informado su médico de cabecera Alejandro Aguiná, justamente en Canal N, en una entrevista con ustedes es por una lesión que tiene en el brazo a la cual se necesita realizarle resonancia magnética. Vemos que hay gran expectativa de los medios de comunicación aquí en los exteriores de la clínica La Luz en Santa Beatriz y como mencionábamos, uno de los carriles de la avenida Arequipa se encuentra parcialmente cerrado debido a los vehículos policiales y a esta camioneta de limpia, justamente esta camioneta donde ha llegado el expresidente Alberto Fujimori desde la DIROES. Entonces, los vehículos que van con circulación desde Lima hacia Miraflores y hacia San Isidro, a estar muy atentos, a tener mucho cuidado porque uno de los carriles se encuentra parcialmente cerrado, el que va con dirección a Miraflores. La expectativa entonces, por supuesto, se nos ha informado Carlos Carla, que va a llegar en unos momentos nada más el abogado del expresidente Alberto Fujimori, William Pago Castillo, así como su médico de cabecera Alejandro Aguinaga para que nos den más detalles de la visita de Alberto Fujimori a la clínica La Luz debido a los especialistas. Una resonancia magnética es la que se le estaría practicando en uno de los brazos porque estaría perdiendo sensibilidad en los brazos por lo que ha informado su médico de cabecera. Por supuesto, vamos a regresar con eso y más detalles más adelante. Desde los exteriores de la clínica La Luz, ubicada en Santa Beatriz, en la cuadra 11 de la avenida de Equipa, exactamente. Carlos Carla, no sé si tienen alguna consulta. Katia, agradecerte también la información desde Santa Beatriz. Estaremos pendientes a cualquier reporte que nos puedas traer desde ese punto de transmisión. Muy bien.